No me queda más No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que llegas, lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza Del fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y han guardado una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como solo amigo Y aunque vivía enamorada Totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncie Que para mí Fue lo más bello Si yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y han guardado una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como solo amigo Y aunque vivía enamorada Y aunque vivía enamorada Totalmente equivocada Totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello